...justicia. Eso es lo que estoy esperando. ¿Lo señalan a su hermano como una persona que hacía trabajar a chicas en la noche de montaños? Creo que eso está aclarado. Hubo muchos testigos que desmintieron eso. Hay vecinos que, bueno, también decían que se hacían fiestas en la casa de mi hermano. Esas fiestas existieron. Pero no en la casa de mi hermano, sino en la casa que alquilaban las chicas. Con algunos policías. Bueno, que no les puedo dar más datos porque eso lo voy a declarar ahora en mi testimonio. ¿Usted cree que todos los imputados son igual de responsables? No. Creo que algunos actuaron por impulso de una histeria colectiva que alguien se encargó de hacerla y otros fueron por mandato. ¿Por mandato de quién? No, no sé. No sé. ¿La policía liberó el lugar? Sí. Lo dijeron claramente. Yo escuché a que alguien gritó, bueno, de zona liberada y ahí se armó el todo. ¿No había ningún policía cerca, nada, para tratar de proteger a su hermano? No. Junto con la multitud llegaron tres policías que quisieron contener algo, pero no pudieron. ¿Y por qué la policía hizo esto? ¿Qué le convenía esconder? No sé. Eso es lo que se trata de averiguar. ¿Usted no tiene, digamos, armada ninguna hipótesis sobre esto, sobre por qué sucedió así? Sí, pero me la voy a reservar por ahora. ¿Matando a su hermano usted cree que ocultaban a otras personas? Sí. Que no se dieran nombres. Sí, 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 sí. ¿Vecinos como su hermano que tuvieran algún otro poder? ¿Poder político, poder en seguridad? Y eso es lo que tiene que resolver este juicio, este tribunal. Yo no les puedo dar mayores datos. Pero ¿por qué en Montes siempre se decía que había algo atrás de lo que pasó con Katherine? ¿Por qué? Porque Katherine vivía la mayor parte de sus días en la casa de su amiga Dayana, que le alquilaba a mi hermano.